bueno amigos hoy les traigo otro vídeo en este vídeo les voy a enseñar cómo descargar el editor del ampero pero mini en este caso pero le servirá para todos los editores aquí como pueden ver estamos descargando el programa del sitio oficial de Jotón o Jotuban descargamos la versión para el sistema operativo que tengamos e instalamos estos paquetes generalmente son muy livianos y no ocupan mucho espacio aquí ya lo tenemos y ahora vamos a abrir nuestro editor del ampero como vemos no está conectado todavía el ampero mini y vamos a descargar también la actualización del firmware que hay que hay que actualizar el ampero cuando uno lo compra ya la descargamos y ahora cómo entramos al modo de edición tenemos que hacerlo por el ampero editor que miren cuando uno lo abre por primera vez es muy bonito porque les da una guía rápida de todo el editor verdad entonces qué hacemos para entrar al modo de edición bueno tenemos que apagar el ampero presionar el primer pulsante y conectar nuestro ampero y soltar el pulsante en esa manera ya estamos nosotros en el modo de editor y en el ampero editor nos va a salir que ya está conectado y que procedemos a hacer la actualización del firmware entonces aquí busco el archivo que teníamos que habíamos descargado siempre el sitio oficial y comenzamos ya para la actualización del nuevo sistema operativo de este ampero mini el proceso dura muy pocos minutos eso va a depender realmente de la velocidad de su computador de la velocidad del internet eso eso va a depender de cuánto dure de entrada les digo que ha sido mucho más fácil de hacer la actualización de este que de otros que he mostrado en el canal vean acá se apagó el ampero y eso significa que ya está actualizado entonces qué tenemos que hacer lo que tenemos que hacer nosotros ahora es resetear el ampero y como se resete tenemos que desconectar el cable del alimentador como los muestro ahora y lo volvemos a conectar ahí ya nos va a salir ya se está reseteando podemos ver ya el logo de ampero mini ya se reseteó y automáticamente se conecta al editor y bueno eso fue todo amigos y nos vemos en el próximo vídeo ah